Chachas y muchachos de YouTube como están? Bueno acabas de llegar al canal de Papelillo Motero Te invito a que por favor te suscribas Si te gusta el video pues le das me gusta Si quieres lo compartes Es una forma de apoyar a los youtubers Saludo también para mis suscriptores Pues que en el momento no son muchos Pero los valoro y los quiero mucho Muchas gracias por suscribirse a mi canal Bueno muchachos Les vengo a mostrar este producto Silicona Silicona emulsionada Muchos me han preguntado Como mantengo yo mi moto tan bonita De pronto en la calle En algunos videos me han preguntado Que productos utilizo No no utilizo sino Esta silicona prácticamente A mi me ha funcionado Pues algunos dicen que no Que digamos para las llantas es un poco dañino Que no se que Es como todo Soy de gustos Y a mi me ha funcionado muy bien esta silicona Como lo hago pues es sencillo Ese producto se puede Se puede echar sobre cualquier parte de tu motocicleta Ya sea sobre el motor Ya sea sobre El sillín El tanque Las pastas Todo lo que usted le quiera echar Yo en mi caso pues le quito todo lo que son las tapas El sillín Después de que la lava o la seco obviamente Pues bien seca Le echo silicona por todas partes Las partes interiores Las partes internas Digamos debajo del sillín Y todo eso me gusta pues mantenerlo Mantenerse las bien bien aseadas a la moto Porque es como Cuando uno se baña Y que si no se lava De pronto Algunas partes del cuerpo Bien De pronto no hace mayor cosa ¿Cierto? Entonces si a la moto yo trato de llegarle Hasta lo más Hasta las partes más Difíciles que pueda Para poder que se mantenga así como usted La ven ahí en el video Muy muy bonita Yo la mantengo Mejor dicho Una bebé La La acaricio Más que a mi señora Muchachos Esta silicona es muy buena Yo la recomiendo Aunque como les digo Hay a muchas personas Que no les gusta Que Porque Llama mucho polvo Que todo se le pega Bueno Ahí tienen razón Si El polvo si se le pega un poquito Pero Pues de todas maneras muchachos Si uno sale a la calle El mugre Lo tiene que alcanzar De alguna manera Entonces Yo no le doy problema a eso Unos dicen Que eso daña las llantas Que las pone como porosas Que las Como que las raja Algo así A mi no me ha pasado A mi no me ha pasado La he utilizado en muchas motos Y no me ha pasado No he tenido ningún tipo de problemas Con esta silicona Entonces si Simplemente usted Echele silicona A su moto Por todas partes Sin lástima Sin lástima Que eso Acá en Colombia Es muy barato Vale 12 mil pesos Este carrito 12 mil pesos Colombianos Entonces Echele silicona a eso Y Sencillamente Si lo puede hacer al sol Mucho mejor Ya La va coja una sopa Y Dele brillo Dele brillo Bastante Bastante Sáquese la bien Expandese la bien Para que Hay que expandirla bien Para que no Para que no quede manchada Porque de pronto Nos coge Pero ahí no lluvia O algo así Y se mancha Entonces Hay que Hay que expandirse la bien Listo Muchachos Eso a mi no funciona Y con eso Mantengo la moto Muy bonita Y como le digo No he tenido problemas De ninguna clase Eso era lo que les quería Pues como comentar En este video Ese es mi secreto Que no es ni tan secreto Porque muchos lo hacemos Pero con eso Mantengo yo mi moto Full Muchachos Suscríbanse a mi canal Listo